saludo mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita perdona nuestro pecado en este capítulo estaremos viendo que el ambelto visita a gerardo en la cárcel y es aquí que éste le informa que toñita tuvo un accidente porque lena la atropelló y en otra parte veremos que toñita se encuentra con su madre y ésta le pregunta por su bebé también veremos que él se busca andrés para decirle que tienen el camino libre porque ya horacio la dejó y ésta se dirigió a buscar al padre de su niña también veremos que renzo le dice al mando que la policía lo está buscando y efectivamente estos llegan donde éste se encuentra tú crees que éste lo enfrentará y morirá en el intento quiero que me lo dejes en la caja de los comentarios también veremos que elena se encuentra detenida en la policía y está totalmente loca y ésta dice que tiene que dejarla ir porque tiene que prepararle la comida a gerardo también veremos que hay una boda donde se ve a andrés y a eva caminando por el centro así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like y también quiero que me dejes en la caja de los comentarios si tú crees que el mando en el gran final debe de pagar con cadena perpetua o con muerte quiero como lo dejes aquí abajo